1, 2, 1, 2, 3, 4 y esas palmas y esas palmas ¡Escorda! Cuando para baña se viene a bailar y toda la gente ¡Escorda! ¡Escorda! ¡Qué chulo! ¡Pesa la pausa! Espero que sí. Vamos a acompañar con esos hermosos aplausos. Silvia hacia su lugar en la mesa, ¿no? Creo que sí. Ok. Rápidamente, todo el mundo se toma su lugar. ¡A la vida!